¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno ya desde hace varias horas andan circulando los nombres de quienes son refuerzos y quien llega como reemplazo de Chelly Cantú. Han corrido diferentes versiones a lo largo de estos días o incluso de estas semanas podríamos decirlo porque se manejaron nombres como el de Norma Palafox, por ejemplo, que estuvo ahí circulando. También se mencionó el nombre de Alfredo Pank, desde luego el de Viviana por los famosos, Wilmary, Horacio, quienes vemos aquí en pantalla. Es decir, hubo diferentes versiones acerca de quienes podrían llegar, incluso la versión más importante que circuló en las últimas horas o días fue de que Norma Palafox llegaba hacia los famosos. Y nosotros comentamos que se veía difícil, eso ya lo hablamos en diferentes videos, que era complicado porque Norma estaba jugando o al menos esa es la versión que circula. Así que vamos a ver quiénes son los nuevos atletas que llegan. ¿Será que también llega alguien por Chelly? Porque también ese rumor o esa versión anda circulando. Pues bueno, veamos qué sucede y quiénes son los que se dice que van a llegar y se da como una versión muy importante. Pero ya veremos si se confirma ya propiamente en los siguientes días. Pero vamos a ver qué es lo que se habla. Bueno, los azules han tenido una situación realmente muy complicada en estos días, en las eliminaciones. Primero se fue Denny Cayú, después se fue Miguel Ángel. Y bueno, en esta última ocasión, pues vemos que el juego de permanencia no terminó. Y Azul Grantón tuvo un incidente ahí en ese circuito anfibio, particularmente en esa parte como pastel. Y bueno, ella tuvo un incidente ahí que no le pudo permitir continuar en el juego de la permanencia. Y por lo tanto, ella quedó fuera de la competencia eliminada. Queda esa duda. Muchos dicen que efectivamente salió eliminada, pero no fue propiamente por puntos, sino más bien por una situación que ocurrió ahí en el circuito. Muchos dicen que si cabrá la posibilidad de que regrese más adelante, pues se ve difícil porque tal vez sí quede como eliminada en domingo de permanencia y eliminación. Y generalmente los eliminados pueden regresar, pero en una temporada distinta. Así que se ve difícil que Azul Grantón esté de vuelta a la competencia, al menos en esta temporada. Bueno, así ha sido la situación de los Azules, tres eliminados, dos mujeres, un hombre. Pero ahora también vimos en el avance que Chuy tuvo ahí un incidente en el circuito de la reconstrucción. Es un momento complicado para los Azules. Entonces, ¿será que esto les haga perder la villa? Porque recordemos que se va a jugar por la villa y nuevamente tengan un castigo. Pues puede ser porque Chuy es muy importante en su equipo. Pero bueno, también circularon versiones de que ha llegado quien reemplaza a Chuy. De acuerdo a lo que se comenta y se dice en las últimas horas, es que Chuy aún no tiene reemplazo. No ha llegado nadie por él. Y quienes vemos llegar por los Azules son refuerzos, precisamente por los eliminados que hemos comentado. Y bueno, que el primer refuerzo para el equipo Azul se trataría de Horacio Gutiérrez Jr. Que él estaría regresando a la competencia. Recordemos que él también llegó en la temporada, me parece que fue en la número 5, donde él estuvo compitiendo. Estamos mal, corríjanos en los comentarios. Él estuvo compitiendo ahí. Tuvo un desempeño bueno en general, digamos que aportó para su equipo. Y bueno, en este momento llega nuevamente al equipo de los contendientes como refuerzo. No como reemplazo de acuerdo a las versiones que hay. Es decir, hacemos énfasis en esto para evitar esa conclusión. Se dice que nadie ha llegado por Chuy. Que Chuy no ha salido porque esa versión corre. Es decir, no ha salido en los episodios que estamos viendo. No ha salido. Ese incidente en el circuito de los contenedores parece ser que no va a ser tan importante y va a poder continuar en la competencia. Él saldrá mucho después ya por lesión, de acuerdo a las versiones que hay. Ya veremos. Pero aunque fuera el caso, es decir, aunque fuese el caso de que él saliera este lunes en el juego por la villa. Bueno, aún no ha llegado nadie por él como reemplazo de acuerdo a las versiones que circulan por las redes. Entonces, lo que se dice es que Horacio llega como refuerzo para los contendientes. Así que, pues, quedado claro ese punto. Horacio es refuerzo y no reemplazo de nadie en el equipo azul. Y bueno, también ante la salida de Denny y azul, es decir, por eliminación. Pero bueno, llega Wilmary como refuerzo al equipo. El equipo de los contendientes. Ella tuvo una buena participación en su momento. Ya veremos cómo le va en esta ocasión. Ella es puertorriqueña. Ya veremos cómo le va ahí en la competencia. Esperemos que bien los azules necesiten tener una mejor racha. No les ha ido del todo mal. No ha habido, al menos hasta este momento, como ha ocurrido en otras temporadas, donde un equipo pierde muchos días de manera consecutiva, de manera seguida. No ha ocurrido de esa manera. Pero bueno, puede que Horacio y Wilmary le aporten mucho a su equipo. Y bueno, el equipo pueda verse todavía más contundente en los circuitos. Así que, tanto Wilmary como Horacio son refuerzos. Ahora bien, por parte de los rojos, ahí sí la situación es distinta. Porque hemos visto que, a pesar de que Briadan está también ahí en la banca, no ha podido jugar. Pues bueno, él se dice que no ha salido y, por lo tanto, tampoco llega a reemplazo por él. Nona sigue compitiendo y demás. Bueno, la única que ha salido, la única etleta que ha salido ya de la competencia, aunque se dice que va a regresar, pero si eso sucede, será mucho después. La única que salió definitivamente, al menos de momento, es Marisela Cantú, Shelley Cantú. Ella sí quedó fuera de la competencia y sobre ella se rumoró que llegaba Norma Palafox. En una primera instancia se dijo que era Viviana, en los últimos días se dijo que era Norma, pero al final de cuentas, quien llega y se comenta que así será, va a ser Viviana. Viviana Michelle va a regresar ahí a la competencia. Muchos se preguntan qué ocurrirá con ella ahí en la competencia. ¿Lo hará bien? No, pues bueno, ahí ha tenido un buen desempeño y, pues bueno, ahí va a tener un reto muy importante en esta competencia. Así que Viviana, si llega como reemplazo de Shelley Cantú, ella va a llegar en su lugar. Y bueno, son los tres atletas que estarían llegando. Viviana Michelle como reemplazo a los famosos de Marisela Cantú, de Shelley Cantú y Wilmary y Horacio estarían llegando como refuerzos. Es decir, dos refuerzos para los azules y ninguno para los famosos. Para los famosos hay un reemplazo. Pues así las cosas hasta este momento. De acuerdo a lo que circula, qué opinan de la llegada de Viviana a los famosos y de la llegada de Wilmary y Horacio a los contendientes, a los azules. Y ya hemos hablado que no hay reemplazo para Shelley, al menos no hasta este momento. Así que, pues así la situación. ¿Qué les parece Horacio? ¿Qué les parece Wilmary para azules y Viviana para los ni más ni menos que famosos? Esperamos comentarios. Que vengan al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!